El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, integrantes de su gabinete legal y ampliado, presentaron esta tarde de miércoles el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Este plan tiene como propósito brindar a los mexicanos tranquilidad y confianza en las instituciones y garantizar la paz y mejorar la vida de los mexicanos. La creación de una Guardia Nacional, digamos que es el eje central, el principal tema ha borrado a la hora de presentar este Plan Nacional de Paz y Seguridad. La creación de una Guardia Nacional que se integrará con elementos de las policías militar, naval y federal. ¿Para qué? Para la prevención del delito, preservación de la seguridad y combate a la delincuencia. Todo esto deberá ocurrir en un plazo no mayor a tres años, habla el presidente electo. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas. Y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional integrando a la policía militar, a la policía naval y a la policía federal en una sola corporación.